que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo día de hoy vamos a realizar otra pesca con vara los integrantes a realizar la pesca el día de hoy es el sobrino Luis ahí viene Julio y por allá adelante va Buenérfes esperamos primeramente Dios tener una excelente tarde y que logremos atrapar unos pescados de buen tamaño para que salga un bonito vídeo bueno amigos ahora sí ya estamos listos acá donde vamos a realizar la pesca el día de hoy primeramente Dios ahora vamos a atrapar algo para que salga un bonito vídeo cayó la primera que la pica amigos también voy a traer las otras varas porque donde acabo de agarrar esas no fue donde nadie ha puesto el primero sino que más adelante ¡Gracias! 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 Otra tilapia mía Acá está picando Es bonita mía ¡Gracias! 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 Tienen que tener cuidado a la hora de agarrarlos Tienen una espina aquí Tienen una ponzoña exagerada Esto sí duele demasiado si uno se llega a apoyar con la espina Creo que duele más que un piquete de abejas En estas dos varas me está picando Ahí va Aquí está una ¡Ah! oh! se cayó que el bufín ¡Que el bufín! esta es la pelacera que agarró Julio ahí me cayó ese bocadillo es chiquita eh es de estas chiquitas ve y esta no tiene ojos se los saque ahorita no sé que mira ella si quiere vivir no sé 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 otra tilapia esta más bonita miren amigos esta la dejamos ir uy se cayó ahí miren amigos les acabo de atrapar un gopote acá y ahí lleva unas tilapias también ahorita se las muestro ahí están las tilapias miren están bonitas lleva cuatro y el guapote otra tilapia amigos de buen tamaño miren amigos julio se acaba de atrapar un guapote de buen tamaño miren 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 que preciosura de guapote bien marcadito los colores ah ah sacó una tilapia al amigo guanerges ahí es amigo guanerges le manda un saludo a mil carchinchilla un guapote amigos antes en estos sanjones donde pescamos me cuenta mi papá y mis hermanos que para agarrar pescado no había necesidad de ni de meterse así como estoy yo acá no que entre veces a la orilla el cerco se ponían cuando estaba lleno y solo buenos agarraban de a cuarta y más grandes igual yo hace como unos ocho años me agarre una vez cuarenta guapotes solo de a cuarta pero ahora si ya no es raro que pique así porque luego empiezan a poner trasmayos en las pozas en los sanjones y hasta rayar y pues así se llevan todo lo que hay de una vez que es ahorita voy canso tengo un costillo el amigo guanerges acaba de atrapar otra tilapia bonita ahora si le va a mandar un saludo a un amigo de él ahí te digo para hacer uno de tus seis te voy a llevar nomás para que lo pruebes ahí está el amigo guanerges miren por acá está julio y por acá está y por acá está luis hasta va a comentar amigo cariño y el amigo guanerges acaba de atrapar otra tilapia bonita me cambié de lugar amigos ahora si le va a mandar un saludo ahora si le va a mandar un saludo a un amigo de él me cambié de lugar amigos me acabo de sacar otra tilapia otra menos y me acabo de sacar otra tilapia otra menos 2 5 Estas eran de Neje Pero A muchos les estaban fallando los jalones Así que las vine a agarrar yo Neje te está picando En este de aquí, ahí agarró una Luis Ahí Seguimos en la pesca amigos Gracias a Dios Ya caeron varios pescados Para que saliera un bonito video Si les va gustando el video Hasta el momento, pues dejen su like Y si no se han suscrito, suscríbanse Mira que anguilla Yo creí que Dije yo si es tilapia, que gran Porque así le hizo, mira Que sabor tendrán estas amigos Hay gente que se las come Miren amigos, yo acabo de atrapar otro guapote Un poco más pequeño Que el que atrapo en de hoy Pero Ya está bueno Miren que bien marcadito los colores Miren amigos Que el lujo de tilapia Está bien gordita Está bien carnuda Otra guapote Otra guapita Otra guapita Otra guapita Otra guapita Que el que atrape Otra guapita Otra guapita Otra guapita Otra guapita Y acá hay un barrio, gracias a Dios. Tienen amigos, un amigo poner que se acaba de trapar otra. Bueno amigos, damos por finalizado el video el día de hoy. Gracias a Dios, pues lograron caer varios pescados. En esta ocasión los vamos a estar regalando. Así que hasta acá, finalizamos el video. Espero les guste, dejen su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.